Soy el ingeniero Álvaro Muro González, zacatecano de origen, egresado de esta Universidad Autónoma de Zacatecas, generación 67-71. Quiere decir que estoy cumpliendo 53 años como ingeniero mecánico. Vamos a platicar del área de oportunidad que se tiene en la República Mexicana, con las diferentes energías, que ahorita es un tema muy actual. La energía que nos da el sobre, tenemos que en Sonora se está construyendo una de las plantas más grandes de todo Latinoamérica, paneles de energía solar. Ya en algunos hogares también hay energía de panel solar, desafortunadamente todavía no está en el costo de que la media nacional pueda comprarse su panel solar. Porque decir panel es decir baterías, decir un convertidor y todo eso va sumando que todavía a su costo no es muy accesible. Tenemos en el sureste, en el área de la Ventosa, en Oaxaca, el mayor parque de energía eólica. Si ustedes pasan por la Ventosa, se darán cuenta que hay unos letreros y está la Policía Federal indicando la velocidad del aire que hay en esa zona, que incluso ha llegado a voltear trailers con carga. Eso quiere decir que la corriente de aire en esa zona es muy rica para que todo el banco de energía eólica sea un éxito. También ya hay estados que han estado incursionando en la energía eólica y Zacatecas no es la excepción. En el Cerro de la Virgen ya podemos ver unos generadores de energía eólica. Desafortunadamente la energía que generan las olas, como ya lo tiene Dinamarca, como lo tiene Holanda, los países europeos todavía no están o en pleno desarrollo o en un costo-beneficio de que se pueda ya tener en algunas de nuestras costas. Energía generada por olas a nivel de mar. La energía típica que utiliza México es la energía que sale como combustible fósil, el petróleo, que con todos sus derivados cubre hasta ahorita la industria nacional. ¿Qué es lo que debemos de cuidar en esa energía fósil? Los contaminantes. Y el principal contaminante de esa energía fósil es el azufre. Para los motores, corroe. Para la Comisión Federal, cuando quema en sus calderas combustorio, emisiones al medio ambiente que superan los valores permitidos. De tal manera que lo que se está haciendo ahorita en Pemex como esfuerzo es bajar ese combustorio con las plantas de coque. Esa es, ahorita una de lo, cuando dicen, se modernizó la refinidad de cadereca, planta de coque. De tal manera que de todo el barril crudo queda nada más el 6% como combustorio. Además, el asfalto para las carreteras viene de derivado de petróleo. Entonces, como ven, la que sigue dominando es el combustible derivado de energía fósil.